Como mesa de concertación para la lucha de la pobreza, el día 20 de noviembre nos vamos a reunir como SUTEP Regional Lima Provincias. Necesariamente vamos a plantear la capacitación para todos los docentes a nivel regional y por niveles y especialidades que tanto falta nos hace. Y es importante también remarcar la capacitación acerca de las TIC, que muchos de los maestros no conocemos el uso de las computadoras, cómo debemos manejar para utilizar las aulas interactivas y todo ello. Y nosotros como sindicato también estamos pidiendo a los dos candidatos que necesariamente hay que seguir implementando en la entrega de laptops a los maestros. Sabe que cada tres años se debe renovar las laptops y aún todavía quedan rezagados seguro los demás maestros y los candidatos seguramente van a comprometerse en la entrega del laptop. En el tema de las TIC, por ejemplo, ¿qué tan importante es para usted una capacitación? Mira, ¿qué importante es el TIC? El TIC es necesariamente, nosotros vivimos en la era virtual, en la digitalidad y muchos de los maestros desconocemos el uso de las TIC. Ahora una pandemia ha sido complicada. Por supuesto que sí. Hemos aprendido muchos maestros que no hemos podido necesariamente utilizar la laptop, pero nos hemos empapado a través de los tutoriales y hemos avanzado. Y para nosotros ha sido un reto y queremos profundizar. Parece mentira el manejo de las computadoras, desde la tecnología, es difícil, ¿no? Y para ello nosotros, yo experimentado con los niños, los niños son más cibernéticos que el maestro. Y en eso seguramente es nuestra debilidad que tenemos. Y también acá a la prensa decirles que nosotros hemos pasado por una pandemia, ya que tocaron la pandemia, muchos niños ya son muy violentos, ¿no? Porque necesariamente han pasado un momento de estrés. Eso para ello también nosotros, como SUTEB regional y nacional, estamos pidiendo un psicólogo para cada red, de cada una de nuestra provincia y como también para la región, que sería bueno en algo amenguar la violencia escolar que existen en todas las instituciones educativas, como también de los maestros, ¿no?